¡Vale! 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 Es lo que pasa Si no lo vi has dormido No lo vi ha respiro No voy a cantar No lo acabas sustido Después de ti Tú me me les puede sentir Muestra hojita de noche Me me amas a salir con amigas Mis pasitos de arriba Y tú me pones de ahorita malita Me pones de ahorita malita Me me gustan salir con amigas Mis pasitos de arriba Me pones de ahorita malita ¡Vale! 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 Fue ser mi vida, fue ser mi pasión Fue ser mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero qué Pero Eso Tú no podrás pasarme cuando faltas yo de alrededor Tú, alguien que eres latino, eres mi hermano, es lo que es donde vivo yo Tú, no me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú no vas a morir, tú no vas a morir Seguimos con Sheila ¡Esa! Después de la muerte, la mamá está abierta La locura más que no hace, el amor Yo te quiero y te quiero, no nos vemos canciones Y no puedo repetir mi desamor ¡Fuerritas arriba! ¡Eh! 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 ¡Santada! ¡Yo! ¡Eh! 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 Oísen! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Pero sí que por algo Te hace recordar Quizás poder Me hace por parar, no creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hacía recordar mis acciones Me hace por parar, no creo ser mejor, fui diferente y nada más Con las mismas monedas en paquete y feliz Ahora vas a saber lo que estoy por ahí Que se rígan de ti, que se burlen de ti Y que te hagan las señas con los dedos a ti Se acabó, tú me dirás, se acabó, se acabó Mentiroso, corazón mentiroso Tú no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a repetir, muertos y colores Fuera, fuera, fuera validoso Fuera, fuera, fuera perdido Fuera, fuera, fuera de mi vida Verás que no mande otra más que tus mentiras Que me daña mi corazón, que me hace tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti Una más a mis trazos Mentirosa Mentirosa Cuando me decías, que yo era poder para ti Mentirosa Cuando me decías, que supe amor a ver feliz Mentirosa Mentirosa Que siempre rías, que te volvías a vivir el amor Mentirosa Mentirosa Te creías No le pasas el corazón Con tus mentiras Chau Mucho Gracias Chau Chau